Tú sabes cómo es, hasta abajo, Daddy Jack y yo, a fuego, y dice Me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral, y yo les digo no, oh no, oh no Ay, Valentín, corazón, me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral, y yo les digo no, oh no, oh no Let them know, bro No sé, aquí Matanza, qué es lo que Oye, una bulla para atrás Me viene a vacilar aquí, dice Óyeme, tranquilo, muy gente de Matanza, aquí hay mucho peso, aquí no existe embalanza Tú sabes que estoy en mi tierra hermana, revante la mano, República Dominicana ¡Qué es lo que! ¡Qué es lo que! Óyeme, y dice, esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero Y tú fallaste, pero Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Oye, para Va mi gente, está en tarima La vida de Yankee tirando la rima Ya tú sabes, vamos pa' encima Todos Matanza con las manos arriba 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 ¡Tú lo sabes, tú lo sabes! ¡Dos dólares en el payment! ¡Dos dólares en el payment! ¡Gracias a los recordados! ¡Estamos listos! ¡Dos dólares en el payment! ¡Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes!